Pata Hola Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, y tu volviste a creer en su amor Corazón, te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Pata Hola Maldito corazón, ya dije de llorar y ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, que eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar y ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, que eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar y ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, que eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, te burlo de tu amor, que eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, que eso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, que eso no lo ves que te vivió mintiendo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola no estarás Y cuando llegue la noche, sola no estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, 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 con mi amor Mala, mala, fiste mala Mala, mala,!.. Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena Que tenías otro amor, ay que dolor Cariñito mío, ay que dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas, en brazos de otro cariño Para nunca más volver, ay que dolor Cariñito mío, ay que dolor Cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar, esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar, esta pena que mata mi corazón Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena Que tenías otro amor, ay que dolor Cariñito mío, ay que dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas, en brazos de otro cariño Para nunca más volver, ay que dolor Cariñito mío Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar, esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar, esta pena que mata mi corazón Hasta ahora ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? ¿Cuando no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que tú dices son palabras que me quieren? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una manca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que tú dices son palabras que me quieren Y mi amor Ay, 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 dulce corazón no me trates así Ay, 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 ay ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una boca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que tú dices son palabras que me quieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una boca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que tú dices son palabras que me quieren Dime amor Ay, 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 tu corazón no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 tu cariñito no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 tu amorcito no me trates así Ay, 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 mi amor возможно no me trates así Ay, 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 ay Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Lleno del más puro amor Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Lleno del más puro amor Yo no sé si volveré Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Yo no sé si volveré Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré ¡Gracias! 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 Toda las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor ¡Basta ahora! Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote, pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote Y yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo vivir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo vivir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás ¡Hasta ahora! Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote, pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote Y yo vivo queriéndote, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo vivir tranquilo, vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo vivir tranquilo, vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, pensándote Música Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Música Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría Música ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Música 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 Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Música Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Música 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 Música